Y él tiene un problema de personalidad y es que le cuesta un trabajo inmenso corregir. Todos los seres humanos nos equivocamos. Yo soy pues de los que si me equivoco, bueno, con cierta facilidad puedo reconocer que me equivoqué. Eso no es un crimen equivocarse. Él no, él tiene un problema de personalidad, ¿cierto? Inclusive se le ha notado en estos 90 días o desde que ganó. Él no ha salido a los medios, él personalmente, a decir que no se buscará más petróleo. Ni ha salido a los medios a decir que sí se buscará. O sea, se ha hecho el loco. Ha dejado a esa pobre ministra cargando con ese bacalao, ¿cierto? Porque finalmente ella hace lo que él le diga. O sea, es una actitud como de evadir el tema y de sacarle el cuerpo a las cosas. Yo creo que es un problema de personalidad porque él tiene que saber que está equivocado. No es posible que crea. Está bien, por ejemplo, ese cuento de resolver el problema de la deforestación de la Amazonia con helicópteros de guerra norteamericanos. Eso es otro absurdo. Él está hablando de que en América Latina se unan los países para defender la Amazonia. No hay ninguna posibilidad de que los otros países de América Latina que tienen tierras en la Amazonia se van a meter a resolver eso con helicópteros de guerra norteamericanos. Eso es otro disparate de proporciones de los comunales. Eso es un problema mucho más social y económico que de otra cosa. Entre otras cosas, porque Petro dice que es que la coca, la principal zona productora de coca en Colombia es la Amazonia. Y no es cierto. La Amazonia no es verdad. O sea, es que es un cúmulo de afirmaciones que no corresponden con la realidad. Pero que bueno, él se empecina en eso y le está haciendo un daño grande a Colombia. Ojalá a sus amigos. Bueno, ya muchos amigos le han dicho. No sé si ustedes vieron que el presidente del Senado, el doctor Roy Barreras, escribió en estos días un trino, un perdón, un artículo en el periódico El Tiempo, en donde él dice, sin exploración no hay paraíso. Exploración petrolera, a eso se está refiriendo. Uno lo lee. El presidente del Senado, Petrista AAA. Si ustedes miran otros opinadores, todos le han dicho que está equivocado, pero él corrige y él no corrige. Y bueno, estamos en este libro.